Ingeniero Gilberto García García, 1 octubre de 2010, después de los honores. Ingeniero Gilberto, sabemos que te estás por jubilarte, ¿qué representa para ti eso? Pues una satisfacción grande el hecho de haber participado durante 34 años en la labor educativa en bien de los jóvenes. Me voy a gusto, tranquilo, conmigo mismo, a veces en este andar se cometen errores, si alguien se ofendió por ahí con mi actuar le pido disculpas, pero lo hice con el afán de que las cosas salieran lo mejor posible. ¿Qué te deja haber trabajado con jóvenes bachilleres a nivel de técnico agropecuario y otras carreras? Me deja mucha satisfacción porque son el futuro del mañana, del presente realmente, porque muchos ya están en actividad productiva, muchos tienen que trabajar y me sirve mucho haber participado con ellos en su formación como técnicos, como ya tenemos alumnos agresores de aquí, profesionistas, me ha gustado haber participado en su formación. 30 años se dice fácil, ¿qué sigue? Ingeniero Gilberto García García del G.G. Voy a retirarme a una vida familiar, un pequeño proyecto, un sueño que tuve hace mucho tiempo, el ser productivo. Voy a participar en mi profesión como ingeniero agrónomo, en producir algo para lo que consumimos como todos los humanos, producción de alimentos. Para los que no conocen a Gilberto García García, ¿quién es Gilberto García García? Soy una persona dedicada prácticamente a la actividad docente, oriundo de Acaponeta, formación en la universidad, en la UAN, en la Facultad de Agronomía, y por 34 años en la DEGETA participando en la formación de alumnos. Gilberto, ¿qué le dejarías de mensaje a las nuevas generaciones que están, en cierta manera, pues, entrando al relevo, a los que se están jubilando, ¿qué le dejarías de mensaje? Yo les pediría a ellos que lo hagan mínimo igual como nosotros, mínimo, pero de ahí para arriba, no para abajo. Yo sé que la tarea no es fácil porque ahorita, pues, hay mucha, muchos testimonios negativos a favor de los alumnos, pero si le inculcamos los valores fundamentales como la libertad, el respeto, la solidaridad, pienso que pueden salir adelante, mucho mejor que nosotros. Algo que quieras agregar que se les haya olvidado preguntarte, escapado, que tú digas, eso lo deben de saber de su amigo, el ingeniero Gilberto García García. Nada más agradecer a todos el apoyo que me brindaron durante el desarrollo de mi vida profesional, en la docencia, estuve en Veracruz, en Michoacán, y últimamente en mi estado, que quiero mucho en Nayarit. Gracias, Ricardo.